qué onda pues ahora nos va a tocar como bueno que estas personas convivan con los otros para nosotros nos están pagando nos están pagando viáticos nos están pagando todo pues ya nos cotizamos ya nos cotizamos entonces estos chavalos te hablaron a ti si me hablaron que hay que la verga que nos quieran ver que nos quieran conocer y le dije no pues déjenme que déjenme ver si no estoy ocupado de gente con la agenda cuántas horas voy a estar dormido y si en ese en ese tramo nuestro dormido pues con mucho gusto me he hecho la vuelta con ustedes plan bueno ellos van a ir para mi casa pues aquí venimos llegando ya pero los que quieren ir a tu casa hacer ejercicios ejercicios y o sea no los invité a mi casa mi casa donde yo vivo pues yo tengo muchas casas aquí alrededor de culiacán aparte de culiacán en mi casa y a los muchachos si tienen esa casa porque por privacidad no hace que después me quieren ir a visitar más seguido entre otras cosas y pues aquí venimos ya llegando yo tengo persona más saludarlos un ratito y ya irme porque tengo muchas cosas que hacer tengo mucho sueño no he dormido por estar pensando a ver a ver a ver a ver chiquete a ver los plebes andan bien activados para un buen relajo de quien estés hablando o sea que agarras a la gente que diga la verga de quien se llama el cornelio vega y su dinastía no pero el cornelio vega es el señor y el cornelio vega el cornelio vega porque dicen que yo soy que yo soy su ídolo y yo soy mi fan ok hoy como están cuentas pues yo soy una persona un poco floja y como tengo una manera pues tenemos elevador aquí mi casa aquí venimos saliendo y a ver qué aquí estamos de mi casa es que lo que está aquí en mi casa los plebes y aquí están haciendo la briga su machina allí que como manda listo para la noche esto cuando tiene usted como 12 años porque no te rosa chiquita porque no te rosa por la marcha no te rosa chiquita mexico porque si me pegan a una me pegan a todas y es lo que está explicando a mi niño ok pero es una excusa rosa si está caro más vale si que le estás explicando a mi niño que a la mujer no se le pegue que a la mujer tu me has dicho que cuando te portas mal que te haga si yo sé que a veces a las mujeres nos ganamos dos golpes pedimos vergazos de gritos pero cuando no nos lo ganamos no le tienen por qué pegar a una y le pegan a una me esperan a todos a ver chiquita que consejo le das a Ramoncito que ya tiene desde niño no 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 desde niño que inició su carrera artística pues de cantante el chaval no se le sube como se le sube a mi porque la gente te empieza a mandar a la verga pierde fama, pierde dinero y donde te mira la gente que quiere acabar los vergazos no me pasa a mi pero yo sé que me va a pasar pues a como todo y complacer a los clientes a los fans a las mujeres yo no las compraste a mi mamá nomas las saludo y yo unas poquitas y hasta ahí no porque ya estoy casado gracias por el consejo y a la orden por el desorden allá en el otro nos vamos a echar unos palomazos mas sube a cantar yo a la verga a la verga chiquete y los ovejas ya me gustó y cuando vamos a echar no sé el chiquete chiquete no me puedo dar no no sé bueno pues aquí estoy grabando y viene para acá porque pues hay mucho ruido llegó un morro aquí un instructor del que nació a ver si lo conocen como se llama usted jesús viejo me llamo se llama jesús simón vamos a hacer una rutina este día de pecho y un poquito de glúteo porque este viejo necesita necesita glúteo dijo porque y yo también parece que le diera en otro pantalón a ver en el que se va a poner en la noche en la noche en la noche no para que no lo conozcan es Cornelio Vega y me va a acompañar ahora en el palenque yo chiquete y su dinastía chiquete me puedo dar yo chiquete un poquito conmigo es cierto si yo creo que vamos a muchas gracias que me vino yo me mando a traer desde allá que es bien lejos donde estaba porque me mando a traer una burla pero que bueno que vino bien portante de la del coche que bebé y tal que me quites como se conquista una mujer cuando una dígame como una morra que modo Pues ahorita no, todavía no estoy tomando nada No, este es la máscara ¿Cómo te llamas? No te vas a conocer ¿No te llamas en Italia tú? No, me estás confundiendo Seguro yo te tenía en Instagram A ver A ver, ¿cómo es tu Instagram? ¿Está cerrado, bebé? No, no ¿Este no es tu Instagram? A ver, ¿puedo subirte ahí? A ver Yo le voy a decir si esta no es Soy esta Soy esta Verga Ah, pues no sabía Te había confundido con otra, hija Sí, enséñale que me acabas de seguir el chiquete apenas ¿Mete, cómo te apena? Me acabas de seguir Pues lo acabas de conocer ¿Sabes quién es? Tú me dijiste que creamos un video con él Yo no sé quién es Yo no sé quién es Yo no sé quién es Yo sé, yo sé, yo sé quién es Yo no lo conozco Yo sé Lo vuelvo a lo resto Un morro que tiene un tatuaje Por hasta ahí A ver, yo lo voy a seguir también Papá chiquete A ver Una vez Tú, eso es una historia conmigo Para que me sigan las morras Pero me sale chiqui Rivera En vez de chiquete Tiene que salir primero chiquete Esa es chiquete Me estaba buscando Chiquete 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 No, a ver Ya lo enseñaste tú Pero a ver Tú cómo lo conquistarías ahora A ver, ahora voy a entrar yo a la verga Deme chance Porque ahora la puerta de pum Vamos a ver A ver, vamos a ver qué tal Voy a echar la pistona que tengo aquí Sí, van a caer Wey, Cornelio Vega No, 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 no No, 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 no Me pongo una foto contigo Me pongo una foto contigo Wey, Cornelio Vega No, no, no Hoy en día le celebran más a uno Que salga del clóset Que termine la universidad Ok A mí me van a malocelebre Y los jefes también lo celebran igual Ok, vea el tema ¿Qué pasó mi viejo? ¿Cómo andan? Aquí no me traficando risas y sonrisas Como siempre Eso es todo, eso es bueno Vamos a comer un tag Mi compadre se pudo en serio ¿Quién? Bustega A ver te vas a comer algo ¿Qué soy yo? ¿En serio? Bueno, una marucha ¿Una qué? Una marucha Chiquete Está chiquito este loco Está bonito A ver, ¿puedes hacer una vuelta? A ver una vuelta No, mi compadre Ahí donde lo vean En cuatro años no nos va a hablar Porque se va a ser solista Yo voy a ser su manager Va a revangar machín Va a decir A ese morro yo lo conocí en un gimnasio Y se portó el machín conmigo Y tuvo machín éxito Gracias a que me conoció No, por otra cosa, ¿verdad, compadre? ¿El abordo para qué? Igualmente ¿Para el abordo para qué? Para agoteargui Para agoteargui No, para el desorden Mi moda valió verga Porque dije que era comandante de Vicoli ¿Y el abordo era? ¿En el abordo para qué? Flaco Flaco ¿Para todo? Vergudo seguro Pues la verdad A mí siempre me gusta andar con seguridad Y aquí traigo los guardaespaldas O sea, traigo los guardaespaldas O sea, traigo los guardaespaldas A los guardaespaldas Ya saben que pedo los guardaespaldas Lo voy a decir en la Toyota Bueno, pues aquí ya venimos saliendo Los plebes van a andar de raíz con los toys Aquí en Culiacán, en Sinaloa ¿Qué sientes, compa? Al subirse con los toys La neta, viejo Apenas vamos a ver qué se siente Yo quisiera subirme también Pero con los toys Siento locura ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Le daremos qué es tu voz? Un baile sexy Un baile sexy Para tú Tú primero y luego Arre, arre 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 ¿Qué rollo? ¿Te estoy ahí practicando? A ver, me arre Ahí me arre Arre Ay, pero qué rico Arre 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 ¿Me gusta esta? Me gusta esta, me voy a no me gusta A ver, a ver Te la da el venta de chingueto Arre 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 Ya me molí Ya me molí La mujer siempre hace falta Como hace el día la aurora Ahí fue donde el chapo conoció Una piraña entre tantos tijolores Chavalones, ¿qué están haciendo? Aquí andamos cuando Estamos apostando Unos boletos Para el Palenque Si le gano Si le gano Si gano yo ¿Tampoco está apostando, compa? Aquí estamos jugando Villar En una de mis casas En esta casa Me lo hiciste yo Principalmente Es una que uso nomás Para pistear Y así con Con camaradas Por morra de la nata No hombre, plebe, valió verga Me ganó mi compa Ramoncito Yo pensé que le iba a ganar Y dije que ahorita lo ganó facilito Y nada Me ganó, me ganó Pero no me ganó por mucho Me ganó por Cinco bolas nomás Y pues ni modo Lo prometí a deuda Yo le dije que Le iba a dar un sushi Y pues Un sushi Un sushi Un chuchi Un chuchi Así como dice ese Para donde es mi compa A ver Un tiro perro Un tiro perro Quiero ver un tirito perro Ay nomás Un sushi Y unos baules También le debo ya viejo Plebe, pues como le dije Lo prometido a deuda Ahí le trago A mi compa Ramoncito Ya la cena La comida El desayuno Lo que sea Ahí viene ya Es para que se den Una idea más o menos De donde es la La cena para mi compa Bueno, para todos nosotros Va a estar buena la tarea Bueno A toda la botana ¿Cumplimos o no cumplimos Con la puesta? ¿Qué te cae el perro este? ¿Tenía el perro? Es todo Esas son las papitas Los pobres y la salsa Ese es de mi compa Ramoncito Chiquión el viejo Puro coño Está muy desnutriente Este es el perro ¿Qué va a comer compa? Hay poquitas tareas Poquitas Vamos con este Llegale a todos El becerro Sabrá la verga Usted llégale Usted llégale a todos Todos están pasaditos de verga Tenemos como 5 días sin comer A ver ¿Qué compa? ¿No te gustó ese bicho? ¿Por qué no me estás comiendo? Vamos a comer los dos de aquí Se le para la cola de chiquete ¿Sí? La verga también Está caliente chiquete ¿Y que fueron los piones? Con los piones Él se caliente aún ¿Qué compa? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿O ya se quiere ir a dormir para agarrar pilas para la noche? Estoy lleno Es todo ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo me comí un chiquete especial Es nomás No ha salido ni a la cárter Pero ha salido Es el más paciente de verga Ay, dígales Eso es calidad Es calidad, mamá No ha salido ni a la cárter No ha salido ni a la cárter En otra ocasión va a tocar Y ahí estamos, plebe Y muchas gracias, compa No, gracias a ustedes Va a ver que Por este video se va a hacer bien famoso ustedes Va a pegar más chiquete Etiquéteme padre Nomás no me vayas a dar un besito Ay No, gracias a ustedes